Ha sido seleccionada para viajar a la NASA. Yo me siento muy feliz de ser una de las chicas seleccionadas para ir a la NASA, gracias a la Fundación Cheese y gracias al programa Ella Es. Entonces, me siento muy, pero muy honrada de ser una de las 35 tripulantes para ir a la SpaceX. Sí, voy a representar el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla y estoy muy contenta de poder representar el sabor de la costa y voy a representar a mi barranquilla porque yo soy barranquillera y quiero dejar el nombre en alto del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla. Bueno, el programa se llama Ella Es astronauta de la Fundación Cheese, liderado por la fundadora Nadia Sánchez. Y este programa se trata de empoderar a niñas. Y bueno, mis expectativas son muy altas. Yo me imagino poder ver en la vida real, poder ver cómo diseñan un coche, poder ver cómo hacen para despegarlo, cómo lo elaboran. Así que yo tengo muchas expectativas y me siento muy, pero muy feliz y emocionada. Mi sueño siempre ha sido desde muy niña poder estudiar ingeniería aeroespacial o astrofísica porque siempre, siempre he tenido ese espíritu inactivo, ese espíritu de investigar sobre la astronomía. Entonces, viendo gracias a esta fundación que se llama Cheese, Cheese, poder ver cumplir mis sueños y poder dejar el nombre de Barranquilla en alto, me siento muy contenta. Y bueno, para poder quedar seleccionada, hice, pasé por unos filtros, como lo son cumplir requisitos y pasar por una entrevista. El propio, bueno, una lista de requisitos que me siento muy afortunada de poder cumplirlos. Realmente, todas las personas que conozco han apoyado, así sea un granito de arena, para que yo vaya cumpliendo mi sueño. Así que todo el mundo está muy feliz, está muy contento. Gloria a Dios. Gracias a la Fundación Cheese, que es la que me está dando este privilegio de poder ser seleccionada, de poder cumplir mi sueño. Y todo el mundo está realmente orgulloso, feliz, contento. Y me siento muy emocionada de ello. Bueno, para mí la NASA hace poco era algo para, era algo muy inalcanzable. Era algo que yo sentía que se iba a cumplir, pero dentro de muchos años. Entonces, cuando a mí me dieron esta noticia, bueno, me emocioné. Abracé a todo el mundo y ya estando sola, me sentía no nadada porque todavía no me la creía. Y poder representar al Departamento del Atlántico y a Barranquilla, ir hasta el Space Center, poder compartir vivencias con todas esas niñas y poder traerla a mi comunidad cuando regrese, es, todavía es algo que no me creo. Estoy muy feliz, no puedo de la emoción. En 10 años me imagino siendo más que todo una líder porque siempre, siempre desde muy niña, me ha gustado liderar y me ha gustado apoyar. Quiero, dentro de 10 años, poder tener mi carrera profesional ya culminada y poder apoyar a esas niñas que también son como yo, que les interesa, que tienen ese espíritu. Poder apoyar, así como me apoyaron a mí, poder cumplir el sueño de muchas, muchos niños y muchas niñas de Barranquilla. Gracias. 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 Gracias.